Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Ciney, por si no me conocen, y el día de hoy vamos a estar haciendo un vlog en el Parque Samanes, pero en la parte de donde podemos caminar, estamos acá, así que vamos a ver, miren, estamos en Parque Samanes y vamos a hacer todo este recorrido acá, todo esto. No, pues, yo estoy aquí con el teléfono como una boluda, ¿qué más puedo estar haciendo ya? Uy, se le puede hacer sumo a esto, aquí, aquí Discovery Channel quedó pendejo. Estamos caminando por acá y vimos esto de acá, que es como pelo, como algodón, aquí dicen que mataron a un Muppet. ¿Qué es? Ustedes que todos lo saben, comenten. Eso no es mora, las moras son unas vallas, pues estos son unos árboles. Coman, se unan para que se mueran todo envenenados por uno acá. No, 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 no. Ustedes, cuando estén de excursión, no estén comiéndose nada, no estén dándoselas de, no sé, de monos, comiéndose las cosas que encuentran por ahí, no vaya a ser que les toque algo, exacto, que les toque algo venenoso y tengan que salir corriendo a los vistas. ¡Canopi! ¿Te vas a lanzar? Oh sí, oh yeah, baby. Entonces se tumbó ese cable ya. Aquí ya el mal está hecho. Vamos camino al canopi, ¿verdad? Estoy bien, por segunda vez. Pero lo voy a dejar lanzándose al primero, a ver si la cuerda resiste o no resiste, para que pueda. Me gustaría grabar con el teléfono, pero no vaya a ser que yo venga y tire el teléfono por ahí, en la mitad del monte ese. Entonces vamos a dejar al gordo que él, por grabar, es que no se lanza al canopi. Por grabar. Mira, este es la torre de vista. Este es la torre de vista. ¿Será que se llama? Vamos a seguir. Un momento gracioso. Ya tú sabes, ya tú eres experto. Que gritas como Tarzame. Así. Concierto, no, pero aquí donde tú me ves. Quieren aplaudirme. Ay, caramba. A ver, a ver si me parece saludable. A ver qué bonito. Mira. Ay, caramba. Ay, caramba. Ya me chorreé. Ya no hay vuelta para atrás. Bueno, de qué voles que hay, pero... Ay, caramba. Ay, caramba. Ay, caramba. Ya no hay. ¿cómo que se me gana ? que no te aumenta no te voy a aprovechar desde todo el viaje si vas a tener una linda vamos a acompañarnos en cuenta vamos un paletito por todos ya ya vamos a ir a la despacio si que sientas por favor todo el peso siéntate en todo el peso siéntate en todo el peso a la cuenta de tres vas a estar en la pierdita contamos no la vaya tranquila vamos a tomar en pie si tú quieres si te lo pasas levantamos los pies a la cuenta de tres listos al control de otra automáticamente nos vamos a ir uno dos y vamos ay me decepcion ¡Suscríbete! 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 Estás temblando ¡Ahorita viene! ¡Lo hiciste! Está grabando hoy Me quedé con la boca fecha ¡Ay! La miercoles! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! No puedo, no puedo, espere, espere, espere Uno, uno, dos, tres ¡Qué linda regresa! Excelente Excelente Al principio te juro que cuando el tipo me iba a lanzar a comer, hasta aquí llegó el canal, hasta aquí no más Pero estuvo chévere Él gritó Yo no grité como la vez pasada Gritó, lloró, le dijo al tipo ya va como tres veces No, no, es que él no estaba seguro de algo, yo sentí No, no, yo me iba medio mirando así, medio por todo, estuvo chévere Quiero venir con las niñas Me sugiero venir para acá Sí, tienen que venir porque imagínense Es una experiencia de estar dentro de Guayaquil Super chévere Es como un domingo diferente Efectivamente Bueno chicos, esto ha sido toda la aventura, espero que te gustara Dale like si te gustó, suscríbete a mi canal si no lo has hecho Yo subo videos todos los dos a los 5 de la tarde al Ecuador Y antes de irte no se te olvide Comentarme acá abajo Si te has venido a este parque o si te gustaría hoy Un beso, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!